Es la señal en directo del lugar donde se vino abajo un edificio en Arona, Tenerife. Los equipos de rescate acaban de retirarse después de una jornada muy intensa. Llevan todo el día retirando escombros. Y gracias a ese esfuerzo, los bomberos han conseguido localizar y extraer los cuerpos de todos los desaparecidos. El último de ellos, el de un varón, hace tan solo unos minutos. Gracias, López. Sí, y han tardado más de seis horas en poder acceder hasta él. Los perros marcaron la zona esta mañana, pero a lo largo de la tarde los bomberos han tenido que retirarse porque han aparecido grietas en la parte del edificio que no ha caído. Después de asegurar la zona y con ayuda ya de maquinaria pesada para minimizar riesgos, han vuelto al lugar. Han tenido que apuntalar entre los escombros para abrirse hueco y poder permitir así llegar hasta el cuerpo. Rescatan de entre los escumbros a la séptima víctima mortal del derrumbe. Localizada por la mañana, han tardado varias horas en poder extraer el cadáver. Una labor muy complicada, tanto que los bomberos han tenido que abandonar la zona en alguna ocasión por seguridad. Han rastreado palmo a palmo todo el perímetro, retirando cascotes de forma manual. Así localizaban el cuerpo sin vida de la primera víctima, rescatado el mismo día del derrumbe y por ahora la única identificada. Quiero dar las gracias a toda la gente que ha estado intentando sacarlos del edificio con vida. Mi madre ha fallecido y así es la vida, pero he visto gente ayer que ha salido del edificio muy mal y solo quiero darles las gracias. El Instituto Anatómico Forense ha identificado a la primera persona fallecida, una mujer cuyo cuerpo fue recuperado a las 18 horas del jueves. La segunda víctima fue localizada esa madrugada, tres más anoche y a lo largo del día otros dos cuerpos. Hay niños pequeños por medio cuyas madres han desaparecido y queremos darle todo nuestro apoyo. Con cuerpos aún sin identificar, la espera para ellos está siendo muestra.